Santiago Nieto renuncia a la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y ahora buscará un escaño en el Senado de la República por el Estado de Querétaro, apoyado por el partido de Moreno. Los pilotos del avión Japan Airlines, que transportaban 379 pasajeros y tripulantes, aseguran que no vieron el avión con el cual colisionaron en el aeropuerto de Haneda, de Tokio, mientras que los seis ocupantes del otro avión murieron casi en el acto. Este viernes da inicio la clausura 2024 de la Liga MX Femenil, con 18 equipos que competirán para llevarse el triunfo. La jornada 1 comienza con gallos blancos de Querétaro contra Juárez, Mazatlán contra Pachuca y rayados de Monterrey contra Puebla. Los tigres se mantienen como favoritas para continuar y conseguir un doblete. Muere el actor estadounidense David Soul, que protagonizó la serie Star Sky y Hooch en la década de los 70. Soul, de 80 años, vivía en Londres y se hizo fiel seguidor del equipo de fútbol Arsenal. Descanse en paz.